La Asamblea de Ceuta cuenta desde este miércoles con un nuevo reglamento que finalmente ha sido aprobado con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos. Este reglamento establece entre otras novedades la celebración de dos sesiones plenarias ordinarias al mes, una de propuestas y otra de control al gobierno, así como la reducción en el número de propuestas que podrán presentar los grupos para cada sesión. Guillermo Martínez, vicesecretario de Acción Política del PP, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar las reformas llevadas a cabo por el gobierno durante los últimos cuatro años. Martínez considera que la situación de España ha mejorado. A pesar de eso, también cree que no hay motivos para la euforia, ya que las tasas de desempleo continúan siendo muy altas. El director provincial de Educación ha hecho un repaso en Ceuta Televisión a sus primeros meses como máximo representante del Ministerio de Educación. León Mendayán ha admitido que la ratio continúa siendo demasiado alta, aunque espera que los próximos proyectos mejoren las necesidades de Ceuta. Sobre los comedores escolares, Bendayán cree que el número final de alumnos becados rondará los 800 gracias a las becas sobrantes en Melilla. Hay unas 80 plazas más que van a llegar a cubrir, pues 80 chicos más que tengan derecho a esa beca. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos ha dejado esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Ya lo han visto en nuestra portada, el nuevo reglamento de la Asamblea ha salido adelante con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos. Cabellas ha cumplido con su advertencia y al conocer el posicionamiento en contra del PSOE, primero en anunciar que no habría unanimidad y del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ha votado en contra de la propuesta de reglamento presentado por el Ejecutivo. Tal y como se preveía, no ha habido unanimidad en la aprobación del nuevo reglamento de la Asamblea, una unanimidad pretendida que se ha roto tras el anuncio del voto en contra del PSOE y el MDIC, al que se ha sumado Cabellas, que ya advirtió que de no haber consenso no votaría a favor del nuevo reglamento. Todo ello a pesar del trabajo realizado durante los últimos meses para sacar adelante este texto, un texto que la consejera de Hacienda y Administración Pública ha calificado como muy trabajado y participado por todos los grupos. Pues decir que creemos que es un texto mucho más consensuado, es un texto, aunque fíjense que no va a tener el respaldo unánime, sí creemos que es un texto mucho más participado por todos los grupos, sin ningún género de duda. El PSOE ha justificado su voto en contra del reglamento en los errores ortográficos y de estilo, la celeridad en su redacción y en el hecho de que considera el mismo como un instrumento a la medida del Gobierno. Una visión que compartía el movimiento por la dignidad y la ciudadanía, al considerar que se coarta la capacidad de fiscalización de la oposición. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que es un reglamento hecho a la medida del Gobierno, que es un reglamento que restringe la capacidad de control y fiscalización de la oposición. A nuestro entender, vulnera la capacidad fiscalizadora de la oposición, amparándose en una supuesta excesiva duración de los plenos, limitan la capacidad de proponer, interpelar o participar a los miembros de la oposición. Caballas, por su parte, se ha mantenido fiel a la postura anunciada tras la Comisión Especial que abordaba los trabajos de este reglamento y, al no existir unanimidad, ha votado en contra justificando este voto en los dos puntos que suponen una renuncia a sus reivindicaciones históricas. Van fundamentalmente en dos cuestiones que no se han recogido y que nos hubieran gustado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros creemos que la Asamblea debe blindar en reglamento la ejecución de determinadas competencias relacionadas fundamentalmente con recursos humanos y contratación. Creemos que el cargo de concejal o diputado debería ser no remunerado y creemos que la proliferación de asesores o cargos de confianza, de alguna manera, perjudica, sobre todo, la imagen del ejercicio de la política. Finalmente, tan solo Ciudadanos ha dado su apoyo al Partido Popular en la aprobación de las nuevas normas que regiran el comportamiento de los distintos grupos políticos con representación en la Asamblea. Pues este nuevo reglamento de la Asamblea incluye algunas novedades sobre el funcionamiento de los grupos que van a cambiar su trabajo diario. Entre las principales novedades se encuentra la celebración de dos sesiones plenarias diferenciadas, una de propuestas y otra de control al Gobierno, los límites horarios de las mismas, así como la reducción del número de propuestas que podrá presentar cada grupo y la desaparición de las mociones de urgencia. El nuevo reglamento de la Asamblea, aprobado este miércoles, introduce varias novedades en el funcionamiento de la misma que deben ser destacados. La primera y más esperada es la división en dos de las sesiones plenarias ordinarias mensuales. De un lado, una sesión de propuestas y de otro, una sesión de control al Gobierno, en la que los grupos de la oposición podrán plantear sus interpelaciones. Precisamente relacionado con las sesiones plenarias, el nuevo reglamento establece una limitación en el horario de la celebración de las mismas. En horario de mañana será desde las 9 y hasta las 3 de la tarde, mientras que en el tramo vespertino abarcará desde las 5 de la tarde y hasta las 8. Para que dé tiempo al desarrollo de todos los debates previstos, se establece además una limitación al número de propuestas e interpelaciones que podrán presentar cada uno de los grupos. Una limitación que es de una propuesta por diputado hasta un máximo de tres por grupo. Igualmente desaparece la figura de la moción de urgencia. Entre los puntos que aborda el nuevo reglamento se incluye también un cambio en la forma en que los consejeros y las vicepresidentas perciben su remuneración. La dieta por asistencia pleno, que los mismos recibían como diputados de la Asamblea, desaparecen y pasan a incorporarse a sus retribuciones por el cargo que ostentan, sin que esto suponga ningún tipo de diferencia económica para las arcas municipales. Otra de las novedades que establece el texto es la devolución de parte de las competencias en materia de contratación al Pleno, una de las reivindicaciones de caballas que han sido aceptadas en el texto final. La que no ha sido incluida tras el anuncio del voto en contra del PSOE ha sido la propuesta precisamente de los socialistas que pretendían la existencia de un diputado por cada grupo de la oposición con dedicación exclusiva. El texto original recogía esta iniciativa que finalmente, ante la falta de consenso en la aprobación del reglamento, ha sido enmendada por el Gobierno. Una enmienda que también recoge el mantenimiento en la estructura del Ejecutivo de los viceconsejeros no electos, una figura que, si bien el Gobierno no pretende emplear de forma inmediata, va a mantenerse. Y seguimos hablando de la sesión plenaria de este miércoles, que todavía continúa, y en la que los grupos de la Asamblea han acordado a iniciativa del PSOE una intensificación de las actuaciones para mejorar las condiciones de accesibilidad de la ciudad. Los socialistas han explicado las carencias que en esta materia sufren gran parte de las barriadas, un aspecto en el que ha asegurado el consejero de Fomento, el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra. El PSOE ha planteado en la sesión plenaria de este miércoles la creación de un plan integral que libere de las barreras arquitectónicas a la ciudad. La diputada Maida Dao ha sido la encargada de poner sobre la mesa esta propuesta fundamental, especialmente en muchas barriadas de la ciudad. Y es que barriadas como las de recinto sur o las de la estación de ferrocarril, entre otras muchas zonas de la ciudad, tienen evidencias claras en cuanto a barreras urbanísticas y arquitectónicas se trata. Y por ello necesitan de una actuación integral para conseguir una mejora en la adaptación de estos espacios urbanos que los y las vecinas reclaman desde hace años. El encargado de dar respuesta a esta iniciativa ha sido el consejero de Fomento, Néstor García. Ha reconocido que queda mucho por hacer y ha explicado que por el momento se ha descartado la puesta en marcha de un plan de accesibilidad por el tiempo y los recursos que requeriría. Eso sí, ha subrayado que lo que se está haciendo es trabajar a través de la Comisión de Accesibilidad para paliar este tipo de situaciones. Y ha propuesto al PSOE una transaccional por la que el resto de grupos políticos puedan proponer las actuaciones que consideran necesarias en esta materia para que sean trasladadas a esta comisión. Porque entendemos que vamos en la misma sintonía por intentar sumar, que es lo que creo que es su intención, y por intentar llegar entre todos a un consenso y al objetivo que es el de eliminar, si no todas, casi toda la barrera arquitectónica y demás barreras para todo tipo de discapacidad. Por ello es ofrecerle una transaccional en la que se pueda haber algún tipo de colaboración, ya sea mediante propuestas que a través mía, mismamente, podamos llevar a esa comisión, ya sea de su grupo político o de cualquier otro grupo político. Todos los grupos de la Asamblea se han mostrado de acuerdo con la iniciativa de poner en marcha estas actuaciones y han requerido al Gobierno que éstas vayan más allá de las buenas palabras y se traduzcan en realidades. Igualmente han solicitado que estos trabajos comiencen por los edificios públicos, que cuentan con graves déficits de acceso para las personas con movilidad reducida. Y el Pleno de la Asamblea ha aprobado además la propuesta de Caballás de elevar al Gobierno de la Nación la petición de asegurar en el marco legal el plus de residencia, especialmente de cara a la empresa privada. Este acuerdo se sustenta en la creación de una Comisión Informativa de Hacienda que estudie todos los aspectos de la propuesta, así como su viabilidad jurídica. La consejera de Hacienda ha señalado además que habría que establecer una ruta similar a la que se trazó con la consolidación de las bonificaciones a la Seguridad Social. Todos los grupos se han mostrado de acuerdo en esta iniciativa y han manifestado que el objetivo es que ningún trabajador salga perjudicado. Y entramos en esa información preelectoral. El vicesecretario de Acción Política del Comité Ejecutivo del Partido Popular, Guillermo Martínez, ha ofrecido una rueda de prensa donde ha repasado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en la legislatura y que según los populares han ayudado a crear empleo y evitar el rescate. Martínez, eso sí, dice que en el seno de su formación no hay euforia, pues queda mucho por hacer. Un país con déficit, un sector financiero al borde del colapso y en definitiva una situación difícil y dramática que exigía un giro radical. Ese era el panorama que se encontró el Partido Popular cuando tomó las riendas del Gobierno en 2011. Así lo creen al menos los populares, quienes han asegurado que todas las reformas puestas en marcha fueron imprescindibles para volver a recuperar, por ejemplo, la confianza de los inversores. Sin confianza nadie nos ha dejado dinero, sin confianza nadie ha invertido. El vicesecretario de Acción Política del PP ha repasado medidas como la reforma de las administraciones públicas o la del sector financiero. En este último asunto, Martínez ha destacado que ahora el sistema es más eficiente. En aquel momento el crédito, el tipo de interés estaba en el 7%. Hoy, en estos momentos, España se está financiando gratis gracias a, entre otras, a esa reforma del sector financiero. Martínez ha recordado también los últimos datos de la EPA referentes al descenso del desempleo. 50.000 puestos de trabajo creados en los últimos 12 meses, un descenso del paro del 10%. Sin embargo, Martínez ha asegurado que en el PP no hay ningún tipo de euforia y que el paro continúa siendo el problema más grave de este país. Que no hay ninguna euforia, que mientras haya casi 5 millones de parados en este país, que es el principal problema que tiene este país, indudablemente, no podemos sentirnos satisfechos ninguno. Sobre la pérdida de apoyos que muestra los últimos sondeos de intención de voto, Martínez considera que buena culpa de ello la tienen los casos de corrupción en el seno del PP. El principal hándicap con el que concurre el Partido Popular a las elecciones han sido las múltiples o las diversas causas de corrupción que han existido. El vicesecretario de Acción Política, por otro lado, ha explicado que la intención del PP es convocar al comité electoral para la próxima semana y así seguir avanzando en la elección de los candidatos al Congreso y al Senado. Y no dejamos de hablar de actos de precampaña del Partido Popular porque para este jueves, a partir de las 11 de la mañana, en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, los populares ceutíes han organizado un acto destinado a las mujeres en el que intervendrá la secretaria general de Mujeres en Igualdad y senadora del Partido Popular, María del Carmen Fúnez. Se trata de una jornada destinada al emprendimiento femenino. A la apertura de la misma acudirá, además, la consejera de Asuntos Sociales e Igualdad, Rabea Mohamed. Y Podemos continuará con su proceso de primarias abiertas con la votación que tendrá lugar este jueves en un stand que la formación de los círculos ubicará en la Plaza de la Constitución. Los candidatos que concurren fueron presentados este martes cuando pudieron debatir con los asistentes a la Asamblea Abierta que tuvo lugar en la Biblioteca Pública. 11 personas provenientes de diferentes ámbitos y experiencias políticas de entre los que se elegirá a los candidatos con los que Podemos concurrir a las elecciones generales del 20 de diciembre. Los candidatos a las primarias de Podemos tienen distintos orígenes. Para los motivos por los que han decidido presentarse son similares. Sumar, aportar su grano de arena y colaborar en lo que consideran es el inicio de un cambio. He colaborado con distintas asociaciones y distintas ONG dedicadas a la erradicación de la desigualdad, sobre todo. Pero creo que hay que dar un paso más. Yo no es que sea nadie de especial. Lo único que quiero es aportar mi trabajo y mi tiempo para intentar hacer algo mejor. Presto mis servicios en comisiones obreras como letrada y he decidido presentarme a esta candidatura porque considero que en este momento tiene que haber una lucha activa contra las desigualdades sociales. Espero aportar ideas y estar con mis compañeros mano a mano porque hay mucha juventud y eso es muy reconfortante. Aportar experiencia, fundamentalmente, es lo que pretendo. Mi conocimiento de la política ceutí, de la política nacional, se conoce como todos los ciudadanos, pero pienso que quizás sea de la vez que alguna vez alguien de Ceuta alza su voz en el Parlamento. Humildemente puedo aportar, creo, como cualquiera de mis compañeros, que esté indignado con la situación que tiene el país, con la situación que tiene particularmente la ciudad, que es muy grave. Yo pienso que todos los ciudadanos, toda la gente, aportamos mucho en este proyecto. Soy una más y puedo aproyotar todo mi corazón y toda mi voluntad. Unos precandidatos que confían en que Podemos signifique el fin del bipartidismo y un empoderamiento de la gente en la lucha por acabar con las desigualdades sociales. La votación de las primarias será el jueves 29 en un stand situado en la Plaza de la Constitución. De esa urna saldrá la lista, que debe ser paritaria, con los candidatos al Congreso y Senado que representarán a Podemos para el 20 de diciembre. Vamos con más cosas. León Mendallán ha hecho balance de sus primeros meses al frente de la Dirección Provincial de Educación. Con él le hemos hablado de temas como el de los comedores escolares, donde insiste que el Ministerio tratara de llegar a un número cercano a los 800 becados. También sobre las inversiones previstas y el futuro del Foro de la Educación, entre otros asuntos. Desde que tomaron las riendas de la Dirección Provincial de Educación, las relaciones entre la Administración y la Comunidad Educativa Ceutí parece pasar por un periodo de tregua tras meses de enfrentamiento, con cuestiones como la reforma de los bachilleratos o el cese de los directores. Sin embargo, problemas como el de la RATI se mantienen para este curso escolar. Así lo ha admitido León Mendallán, quien, por otro lado, confía en que obras como las del Mare Nostrum o las de la antigua Facultad de Educación ayuden a mejorar la situación. Mendallán sí cree que el proyecto de remodelación puede estar listo para la fecha prevista. Está ya alicatada la mayor parte del centro. Yo creo que faltaba la parte de carpintería, que es lo que quizás luce más y cuando esto se arregle yo sí confío en que final de noviembre. Aparcada por el momento, la oferta educativa de los institutos se mantiene la idea de convertir a la Almina en un centro integrado de FP. Eso sí, Mendallán insiste en que los alumnos del instituto no saldrán perjudicados y podrán culminar sus estudios. Siempre respetando los ciclos, es decir, el alumno que ya está en el centro de Almina debe poder terminar sus estudios con absoluta garantía. Cuando esto ocurra así y sea el momento, entonces podremos dar un paso en la dirección de convertirlo en un centro integrado. Otro de los temas que ha vuelto a generar problemas ha sido el de los comedores. La ciudad autónoma volverá a asumir el coste de los alumnos que no disponen de beca de manutención. El director provincial de Educación espera que el número de becados termine rondando los 800. En la propia convocatoria, si en Melilla, como la convocatoria es conjunta, si en Melilla sobre alguna plaza sin adjudicar se puede sumar a la otra ciudad. Entonces, hay unas 80 plazas más que van a llegar a cubrir, pues 80 chicos más que tengan derecho a esa beca. Por otro lado, Mendallán ha asegurado que el Ministerio es especialmente sensible con la situación de Ceuta y que, de hecho, planea recuperar programas educativos. Sobre el futuro del Foro de la Educación, el director provincial asume que es necesario que este órgano asuma más competencias y tenga más capacidad de decisión. Y no dejamos de hablar de educación, aunque en otro ámbito, porque con la vista puesta en el 19 de noviembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones para elegir a la nueva Junta de Personal Docente, tres de los sindicatos participantes, en este caso CESIF, UGT y Estés, han pedido claridad en el recuento del voto por correo para que no se vuelvan a producir las anomalías, dicen de los anteriores comicios. El próximo jueves, 19 de noviembre, está fijada la jornada de votación para elegir a los nuevos miembros de la Junta de Personal Docente. Además de AMPE y Comisiones Obreras, también participarán CESIF, FTE, UGT y Estés. Estos tres últimos sindicatos se han mostrado muy interesados con el sistema del voto por correo. Y es que estos representantes sindicales confían en que no se produzcan los problemas de hace cuatro años. Los sindicatos creen que no existe justificación para que en una ciudad con las características de Ceuta, cerca del 25% del censo, votara por correo en las elecciones de 2011. Además, según estas centrales sindicales, varios electores que acudieron a votar se encontraron con la sorpresa de que ya había votado por correo, lo que provocó las quejas de los perjudicados. Para evitar situaciones similares, el presidente de la mesa electoral coordinadora ha solicitado al jefe de correos su colaboración y la vigilancia de los controles. Esos controles pasan por considerar que un docente podrá votar por correo siempre y cuando prevea que el 19 de noviembre va a estar fuera de Ceuta. Además, la solicitud de voto por correo debe ser solicitada personalmente por el interesado a través de las oficinas de correos, presentando su documento nacional de identidad. Además, tanto CESIF, FTE UGT y STES han advertido que la recogida por parte de componentes de algún sindicato de solicitudes de voto por correo de cualquier elector es ilegal, salvo que el votante lo haya autorizado mediante un poder notarial. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves. Cielos poco nubosos, eso sí, aumentando a nubosos durante la tarde. Las temperaturas en ligero descenso, 16 grados de mínima, 22 grados de máxima. El viento soplará flojo variable, eso sí, tendrá por la mañana a Levante. Y este que están viendo es el número que ha sido el premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy, el 0-0-0-0. ACICE, en colaboración con la Asociación Música Cruda, organiza el segundo certamen de cortometrajes Halloween en corto. Se proyectarán cuatro cortometrajes que competirán por los premios al mejor corto dotado con un premio de 250 euros, mejor guión con 150, mejor interpretación con 100 euros. Y el premio del público que no tiene dotación económica será este sábado, 31 de octubre, a las 10 de la noche en la sala. La entrada, que viene con una consumición, cuesta 5 euros. El concurso se estima que durará una hora y después dará comienzo la fiesta de disfraces. La empresa consultora de belleza Maricay no ha querido perder la oportunidad de sumarse al Salón de Productos y Servicios para celebraciones Ceuta Celebra, que se celebrará entre el 13 y el 15 de noviembre. En palabras de su directora en Ceuta, Maricay no se dedica a vender cosméticos, sino a enseñar cómo cuidar la piel y maquillarse y las clientas deciden qué quieren comprar. Maricay es desde el año pasado la empresa número uno en venta directa de cosmética y belleza. La gente está cansada de que le vendan cosas. Nosotros nos dedicamos simplemente a mostrar, a enseñar cómo cuidar la piel, cómo maquillarse y hacer lo que más nos gusta y luego nuestras clientas comprar lo que quieren, que es en definitiva lo que el público quiere, comprar lo que le apetece, no lo que le obligue a nadie a adquirir. Una empresa solidaria que dedica el 2% de su recaudación a nivel mundial a combatir el cáncer en la mujer. Este año se han donado 3 millones de dólares que ahí es nada y luego además en cada país elegimos una asociación pues dependiendo de las necesidades de cada país. Hay países donde las necesidades son pobreza, hambre, maltrato de género, bueno pues riesgo de exclusión social. En cada país se elige una asociación de este tipo. Disponen de un servicio para aquellas personas que tienen algo importante que celebrar que no solo cubre el maquillaje del día del evento. La forma de trabajar con este tipo de personas es ofrecerle nuestra clase de cuidado de la piel 15, 20 días un mes antes de su evento para ofrecerle un tratamiento adecuado a su piel para que ese día tenga la piel perfecta y preciosa. La vamos a enseñar técnicas de cuidado de piel, la vamos a enseñar técnicas de maquillaje y lógicamente le vamos a ofrecer todos los productos que le puedan venir bien. También se especializan en el beauty corner. Y además ya somos conocidos en Ceuta hemos hecho varios en el Hotel Muralla y en el Sarao ponemos lo que llamamos el beauty corner que está tan de moda el rinconcito de belleza pues un poquito para que la gente pueda venir a retocarse entre medias de la comida para esa sesión de fotos para bueno pues... En Ceuta celebra no solo ofrecerán sus productos sino que ofrecerán también trabajo. También estamos en expansión es decir que también buscamos gente que quiera trabajar con nosotros. En Merikey decimos que el rosa cambia vidas y es verdad. Uno pues bueno ante un mal momento económico todos sabemos que ahora mismo el trabajo tienes una edad 40 años una edad malísima las mujeres y los hombres estamos estupendos hoy en día con 40 años pero parece ser que para las empresas no servimos. Entonces bueno ofrecer también la oportunidad de negocio Merikey es un negocio donde se puede vivir bien. Ceuta celebra es la oportunidad para Merikey de introducirse aún más en la ciudad y ofrecer esta oportunidad de negocio. Además se organizarán clases de cuidado de la piel durante todo el horario del salón e inviten a quien lo desee a pasarse y disfrutar. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles. Recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8 y media de la tarde. Antes desde las 11 ya lo saben desde las 11 y media de la mañana tienen una cita con Paulina Rodríguez y su gran vía. Hasta mañana. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!